Hola, hoy te voy a mostrar cómo conseguir este sombrero, ofedora de Perú, totalmente gratis, en Roblox. Este increíble sombrero está gratis en el catálogo. Igualmente te lo dejo en el enlace, de la descripción, para que no te tardes buscándolo en el catálogo. Antes que nada, dale me gusta al video y suscríbete, si no quieres una visita de la Yuoki esta noche. Como ven, este objeto es gratis. Le damos en obtener. Ahora si reviso mi inventario, ya tendría el objeto totalmente gratis. Te lo dejo en el enlace, de la descripción. Me lo pruebo para ver como me queda. Y listo, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, y este ha sido mi primer video con voz, no es mi voz, es de loquendo, XD. Y recuerden, darle me gusta y suscribirse, si no quieren encontrar esta noche, a la Yuoki en la habitación, cuídense, y hasta el próximo video, adiós. Adiós.